El desarrollo de un sitio web actualizado y con mucha información para las personas, con herramientas internas para facilitar el manejo de algunos proyectos como Mi Árbol para la Vida, es lo que pretende la Fundación para el Centro Biológico Las Quebradas. Este proyecto está a cargo de tres estudiantes de informática de la Universidad Nacional en Pérez Celedón. Los jóvenes ya están trabajando en la propuesta, la cual esperan que esté lista en junio de este mismo año. Bueno, primeramente somos estudiantes de la Universidad Nacional de cuarto año. Este es un curso que nos pide realizar un proyecto que se lo donemos, por decirlo así, a alguna institución. Primeramente quisimos dárselo a alguna institución que de verdad lo necesitara, que no tuviera como todo el acceso, todo el permiso a cubrir un sistema como muchas empresas. Entonces, primero que todo decidimos entregarse a la Fudeviol, ya que es una fundación que de verdad vela mucho por el medio ambiente. Entonces, primero que todo, vinimos acá y pues lo que realizamos es una consulta de qué les gustaría mejorar y en eso nos comentaron que querían un sitio web, ¿verdad? Mejorar el sitio web que ya tenían, que no tenían mantenimiento, que no tenían muchas visitas. En el nuevo sitio buscan promocionar más las actividades que realizan en Fudeviol, por ejemplo con el programa Mi Árbol para la Vida, con el fin de que más personas se sumen a colaborar con esa iniciativa. Y aparte de eso nos hablaron de dos proyectos, uno que se llama Mi Árbol para la Vida y otro que era ya como tal el sitio web, el manejo de publicaciones y el estar siempre en contacto con los usuarios de todo lo que sucede en Fudeviol. Entonces, pues el sistema es un dos en uno, es un sitio web y también es un gestor de este proyecto de Mi Árbol para la Vida. Entonces, cumple el papel de poder registrar a una persona que quiera padrinar un árbol. También va a tener la información del sitio web donde pueden informarse de qué tiene el sitio, qué atracciones tiene, en dónde queda, en dónde se ubica. Y también van a tener interacción con las personas que están atrás de Fudeviol, atrás del sitio. Pueden comunicarse con ellos, también pueden dejar algún comentario, realizar las adopciones directamente desde el sitio web también. Y no sé, tiene muchas otras opciones que podrán verlo a futuro. En Fudeviol reconocen que el sitio que tienen ahorita es meramente informativo, por lo que la nueva opción esperan que sea más agradable. Era una gran debilidad. El sitio nuestro es un sitio muy viejo, totalmente desactualizado, arcaico, ¿verdad? Y quedaba un poco de pena porque, hey, todo el mundo sabe que el mundo ha cambiado y aquí de un año a otro se siente un montón de cambios. Me parece que es un sitio, como usted lo vio, muy interactivo. Son los sitios que usted puede estar mejorando, o sea, puede estar subiendo. No son sitios, páginas estáticas como en el pasado, sino que es un sitio, digamos, dinámico, donde usted mete información, donde usted interactúa con la gente. Son muchachos de la Universidad Nacional, muchachos jóvenes que están estudiando informática o sistemas. Y nos tocó tres jóvenes que nos están diseñando la página web y estamos contentísimos porque nos parece que son jóvenes muy responsables y con mucho conocimiento y mucha responsabilidad y calidad, ¿verdad? La renovación del sitio web de Fudeviol será una realidad gracias al apoyo de esos tres estudiantes.